hola que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora vamos a revisar la décima entrega de la colección cascos grandes premios y bueno de hecho quiero decirles que ya me van quedando cinco entregas para que se termine esta colección el que sigue después de este es el casco de pascal berlain que sigue la próxima semana y bueno y además en esta ocasión les voy a revisar un casco de otro campeón del mundo y en esta ocasión se trata de el casco del piloto británico jenson baton de la temporada 1014 fórmula 1 bueno primero que nada vamos a sacarle su tapa de crílico y ahora a continuación vamos a vamos a sacarlo cuidadosamente de su de su base pedestal cuidadosamente vamos a dejarla a un lado y bueno bueno acá pueden ver este casco bueno como yo ya les dije este de la temporada 1014 de de fórmula 1 de el piloto británico jenson baton que como sabemos como sabemos jenson baton fue campeón con fue campeón en el año 1009 con la por el por aquel entonces equipo debutante brown gp y recordemos que brown gp es hasta ahora el primer y único conjunto de fórmula 1 que ha ganado el campeonato tanto de pilotos como de escuderías en el mismo año de su debut y bueno bueno recordemos que jenson baton corrió 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 por primer corrió por primera vez en la fórmula 1 debutando en el año 2000 con el equipo williams después posteriormente en 2001 se fue al equipo benetton equipo con el que continuó en 2002 cuando éste pasó a llamarse renault posteriormente entre los años 2000 entre los años 2003 y 2005 fue piloto del equipo british american racing o bar como quieran decirle posteriormente entre los años 2006 y 2008 siguió con bar pero cuando empezó a llamarse honda racing f1 en el cual con ese equipo lo había logrado su primera victoria precisamente en el gran premio de hungría del año 2006 y bueno posteriormente siguió en ese equipo en honda cuando éste se convirtió en brown gp bueno y como todos sabemos fue obtuvo ahí baton su único título obtuvo ahí su único título y además en ese año fue ganador del gran premio de mónaco y bueno posteriormente en 2010 se fue al equipo mclaren equipo que entre los años 2010 y 2012 tuvo como compañero a otro campeón luis hamilton también británico después en 2013 tuvo como compañero al mexicano sergio checo pérez y posteriormente tuvo como compañero a al danés kevin magnus en el 2014 del cual es de este año este casco en 2000 entre 2015 y 2016 su último compañero equipo fue el el español oriundo de asturias fernando alonso también campeón del mundo que fue dos veces campeón mundial y además ya más en 2016 se retiró definitivamente la fórmula 1 y posteriormente y posteriormente regresó por un gran premio precisamente en el gran premio mónaco sustituyó a alonso y fue una carrera que no terminó de la mejor manera para baton y bueno eso es lo que yo sé en cuanto al palmarés que tuvo baton en la fórmula 1 bueno recordemos que entre los años 2017 y 2019 fue piloto de la de la categoría super gt super gt de japón precisamente y además todas las temporadas que estuvo en la que estuvo en esa categoría la hizo con con un honda nsx gt bueno también recordemos que en el año 1018 corrió para la escudería msmp racing escudería de automovilismo rusa en el mundial de resistencia recordemos que ha hecho algunas carreras de la temporada 1018-1019 y en la versión 2018 de las 24 horas de le mans participó recordemos que recordemos que recordemos que recordemos que esa recordemos que en esa carrera que fue su única participación en las 24 horas de le mans no logró terminar dicha 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 carrera y bueno también decirles que recordemos que recordemos que hoy en 2021 tiene ahora tiene un equipo de de una nueva categoría de una nueva categoría de rally 100% eléctrica de rally ride 100% eléctrica llamada extreme e que bueno como sabemos el fundador es el mismo de la fórmula o sea el empresario español alejandro agar y además recordemos que recordemos que es no solamente piloto sino que también dueño de un equipo y ese equipo como sabemos se llama jb xc bueno bueno eso es en cuanto al palmarés de este piloto y bueno bueno acá pueden ver este casco bueno como todos sabemos bueno este casco lo estrenó baton en el gran premio de gran bretaña el año 2014 ya que como sabemos este casco ya que como sabemos este casco y por qué se ve de color fucsia bueno más que nada es de color fucsia este casco porque con este con este color le hace homenaje a su padre que había fallecido eh antes del inicio de la temporada 1014 que siempre lo acompañaba eh que siempre lo acompañaba eh a los grandes premios incluso en el mismo año en el que ganó su único campeonato eh y además eh bueno y además recordemos que en ese año eh en ese en ese año en el gran premio de australia consiguió su último eh podio en la primera carrera ese año donde bueno en aquí eh aquella carrera fue ganada por el germano finés Nico Rosberg que lucharía contra contra el Lewis Hamilton por el título en ese año y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que eh precisamente de color fucsia con tonos en negro y blanco bueno bueno podemos ver que podemos ver que su visera puede eh puede abrirse puede abrirse y cerrarse no tiene mucho radio de giro como el los cascos de de Schumacher y de Schumacher y de Hulkenberg que ya le revisé anteriormente bueno podemos ver que bueno la la visera es obviamente transparente podemos ver que eh ahí dice never drink and drive que bueno esto es una y ahí podemos ver que dice join the pack punto com y ahí podemos ver que dice la misma frase de esta de lo que se supone que recordemos es una publicidad de eh la marca de de bebidas alcohólicas eh Johnny Walker eh Johnny Walker eh Johnny Walker bueno recordemos que eh recordemos que eh recordemos que no aparece el logo de Johnny Walker por el motivo que eh todos conocemos que las miniaturas no se pueden reproducir eh no se pueden reproducir eh publicidades ni de tabacaleras ni de ni de bebidas alcohólicas bueno bueno podemos ver eh bueno podemos ver que ahí podemos podemos ver por ejemplo dos logotipos de eh móvil guan que es el lubricante de alto rendimiento de la de la petrolera de la petrolera multinacional estadounidense exxomóvil eh podemos ver ahí el logotipo de eh eh Hugo Boss que es una marca de vestuario masculina eh es una marca de vestuario o sea perdón es una marca de vestuario masculino eh proveniente de eh proveniente de Alemania que eh eh después de esta temporada de eh empezó a ser patrocinador de la escudería Mercedes hasta el año dos mil diecisiete cuando eh Hugo Boss empezó a vincularse con la fórmula E bueno y recordemos que eh exxomóvil cuyo logo es cuyo este mismo logo de móvil guan es de es de esa empresa eh recordemos que fue patrocinador de McLaren hasta el año dos mil dieciséis porque para el año a partir de dos mil diecisiete eh empezó a ser patrocinador de la escudería Red Bull Racing que sigue siendo hasta ahora auspiciador del equipo austriaco bueno aquí podemos ver las letras ahí podemos ver las letras iniciales de su nombre invertidas en ambos lados bueno acá podemos ver acá podemos ver acá podemos ver por ejemplo la eh bandera de Gran Bretaña de Reino Unido y ahí podemos ver a un papá un papá pitufo que obviamente es una referencia a su padre eh John Baton que como yo ya le dije murió a principio de este año dos mil catorce podemos verlo ahí con una camisa rosada y unas eh y unas pantuflas eh con los colores de la bandera británica podemos ver ahí podemos ver el logotipo del casco eh el logotipo de la marca a la que pertenece este casco Arai que es una marca japonesa especialista en cascos de competición profesional podemos ver ahí un una una un símbolo japonés que bueno recordemos que eh baton siempre ha estado muy ligado a Japón bueno como porque como yo ya le dije anteriormente compitió tres años en eh en el super gt japonés podemos ver aquí esto se supone que son los soportes de el sistema hands que yo ya le dije en numerosas ocasiones que sirve para proteger la el cuello del piloto en caso de un accidente bueno podemos ver acá el número veintidós que es el bueno que es el número que ocupó eh baton en sus últimos años en la fórmula uno y bueno y que además también lo ocupó el el mismo año en el que fue campeón 2009 ahí podemos ver el logotipo de Mercedes Benz que como sabemos Mercedes Benz hasta este año dos mil catorce fue su proveedor de motores y este año dos mil veintiuno volvió a hacerlo luego de estar vinculado con eh Honda y Renault eh bueno eh podemos ver que en la eh la línea blanca podemos ver que ahí dice el hashtag eh forza Jules eh en ambos costados en apoyo a Jules Bianchi eh que como sabemos se accidentó en el gran premio Japón del año 1014 eh y acá podemos ver otra 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 pegatina en apoyo a Bianchi que dice eh eh que dice tus ave Jules y también podemos ver un un una un el hashtag número 17 que bueno el mismo número que ocupaba Bianchi eh bueno y recordemos que Bianchi fallecería casi un año después eh a causa del accidente eh de a causa del accidente que yo ya le mencioné eh eh después de estar un después de estar en un estado de coma del que no despertó esto jamás eh eh y bueno muy muy bonito este casco y bueno eh vamos a eh vamos a eh eh volver a ponerlo en su base pedestal y vamos a volver a ponerle eh eh su eh cúpula de acrílico su tapa de acrílico eh y ahora vamos a eh 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 curiosa de acrílico de acrílico eh eh curiocear un poco el fascículo eh o sea la revista con la que vino acompañada esta 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 miniatura y miniatura y bueno podemos ver ahí por ejemplo eh eh ahí podemos ver por ejemplo eh ahí podemos ver por ejemplo la primera parte de la historia del piloto bueno, y acá podemos ver la segunda parte y acá podemos ver el palmarés de la temporada 2014 bueno, y acá podemos ver detalles de lo que es la miniatura que representa este casco bueno, es marca Arai, modelo GP6 y bueno, y ahí podemos ver que bueno, dice que este material de fibra carbono, el color base es el fucsia o rosa, no sé cuál, bueno pero ahí dice que el color va a ser rosa no fucsia, eso bueno, que el fucsia y el rosa son muy parecidos bueno, y ahí podemos ver que la visera de 3 milímetros y es antirreflectante como todos los cascos y bueno, y acá podemos ver una historia de lo que fue la compra de Liberty la compra de la Fórmula 1 por parte de la empresa de de entretenimiento Liberty Media bueno, recordemos que Liberty Media había comprado la Fórmula 1 a principio del año 1017 bueno, después de que Chase Carey tomó liderato un año antes en 2016 del Gran Circo y bueno acá podemos ver al que fue dueño de al que fue presidente de la Fórmula 1 hasta el año anterior Chase Carey empresario estadounidense que nació en Irlanda precisamente el del bigote es obviamente Carey bueno y acá podemos ver la acá podemos ver la la salida de una carrera de la GP3 bueno, precisamente de Abu Dhabi bueno, que también que al igual que la GP2 la cual hoy en día la Fórmula 2 también fue telonera la Fórmula 1 y bueno y acá podemos ver una imagen del que es actualmente campeón mundial Lewis Hamilton en una sesión de fotos de en el Gran Premio de Australia y bueno lo bueno que ha hecho Liberty Media con la Fórmula 1 es que ha eliminado a las promotoras a las modelos a las Crit Girls de los grandes premios eso es lo que más me gustó porque como ustedes saben a mí no me gusta la hipersexualización ni infantil ni femenina bueno y esta es una historia del Autódromo Hermano Rodríguez que como sabemos es actualmente la sede oficial del Gran Premio de México de Fórmula 1 y también también era la sede la sede oficial del IPRIX de México de la Fórmula E que ahora será reemplazado por Puebla y bueno bueno acá podemos ver por ejemplo bueno esto esto se supone que es el Foro Sol bueno recordemos que el Autódromo Hermano Rodríguez ha sido la sede oficial de otros eventos tales como por ejemplo el WEC el Campeonato Mundial de Resistencia también de algunos campeonatos de automovilismo mexicano y también fue en 2019 la sede oficial de la versión 2019 de la carrera campeones o sea la Race of Champions y bueno esto se supone que es el Foro Sol y bueno y ahí también otra imagen del Foro Sol bueno recordemos que está situado en Ciudad de México o sea la capital mexicana y bueno y acá podemos ver un mapa de lo que es el circuito recordemos que en 2015 fue remodelado en 2015 fue remodelado y en ese mismo año regresó al Gran Circo a la categoría reina ahí podemos ver que bueno tiene obviamente 13 curvas este circuito la última curva del circuito se llama Nigel Mansell en honor al en honor al al británico campeón de la temporada 1992 que bueno además fue la última temporada del Gran Premio México de Fórmula 1 hasta 2015 cuando cuando ganó ahí en ese en ese año el piloto británico y bueno 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 y además estos son los cascos que me bueno me van quedando estos cascos el de Pascal Berlein el de Romain Grosjean el de Nico Rosfer el de Kimi Reikonen del 2012 y el de Alan Prost y bueno vamos a dejarlo a un lado y bueno volvemos a la miniatura y bueno finalmente para recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos de la Fórmula 1 a los fanáticos de cualquier piloto o de cualquier escudería se los recomiendo 100% y bueno también se los recomiendo a todos los fanáticos del automovilismo a los que les gusta coleccionar automóviles automóviles a escala sobre todo si son autos de carrera como Fórmula 1 también se los recomiendo 100% y bueno y este casco lo compré precisamente lo compré ayer me costó 6.490 como todas las entregas de esta colección y bueno y además y además les vuelvo a reiterar que estoy interesado en comprarme uno otros iguales a uno de estos para regalárselo a mis amigos del trabajo que espero con ansia poder encontrar algunos para con el propósito regalarles y bueno y con esto cierro este video review recuerden cuando vean este video comentar suscribirse atfcoyotef1 dar su me gusta activar la alarma notificaciones y compartirlo como todos mis video reviews y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao un saludo un saludo un saludo Gracias.